a ver que éste va a jugar a la ruleta va a perderlo muy buenas simmers y bienvenidos a este nuevo episodio de los sims 3 criaturas sobrenaturales estamos a puntito de entrar en el invierno y tenemos a Anastasia un poquito arreglando el jardín antes de que llegue el frío también quiero quedar hoy e ir a un clásico en mis partidas que es el parque de atracciones que lo tenemos por ahí en el fondo está el parque de atracciones a ver si lo vemos así por aquí vale aquí le tenemos con más atracciones que nunca vale tengo que reconocer que he puesto atracciones que nunca había puesto vale en general he puesto cositas que no había puesto hasta entonces en mis que no solo poner en mi parque de atracciones vale en mi parque de atracciones nunca así que bueno vamos a quedar con nuestro novio vale aunque bueno ya quiere comer un poco pero vamos a servir almuerzo vamos a servir unos macarrones con queso por ejemplo vale vamos a coger vamos a hacer unos macarrones con queso esto lo voy a limpiar en cuanto me den la oportunidad de limpiarlo que no me dejan limpiarlo eh donde se ha quedado ahí colgando vale pues nada tengo que cogerlo de alguna manera vale ponerlo por aquí ahí mismo eh vale vamos a terminar de hacer estos macarrones vamos a comérnoslos y vamos a irnos pues con nuestro novio al parque de atracciones a ver si quiere venir con nosotros que eso es fundamental y primordial vale enhorabuena vendió objetos por valor de 16 simoleones has pagado un simoleón de coste de consignación eh vale bueno algo es algo vamos a ver el cómo va con su día a día uy que poquito que poquito eh vale vamos a comer ay no tú cógete un plato anda eh coger un bol no te duches se guarra total vale pero tú ahora eso dedícate a comer ah bueno que te sale un millo verde hay que bueno es fatal vale entonces si vamos ahora mismo aquí y luego vamos a coger el teléfono móvil vamos a llamar a sim vamos a pedir una cita y vamos a irnos a nuestro parque de atracciones que sabéis que me encanta vale ir al parque de atracciones y bueno aunque está lloviendo no me importa vale a ver a ver vamos a ver si termina de ducharse vamos a verlo y bueno paul va bien porque paul acaba de sacar 119 simoleones eh te has enterado pick world fair world york eh ha estado conqueteando con dalia word eh así que bueno pues vamos a ver a ver como lo hacemos eh no no quiero ninguna fiesta quiero quiero quedar con Dave por supuesto que quiero quedar con Dave y ir al parque de atracciones aunque nos esté diluviando pero mejor así no hay nadie eh muy bien venga vamos por aquí eh claro son ahí claro que es divertido vamos a ir al parque de atracciones que más queremos vale y nos vamos a llevar a paul vale bueno paul lo voy a llevar cuando ya lleguemos allí vale para no incordiarle al pobrecillo vale que el pobre le debemos tener hasta la seta sinceramente y no quiero tener a mi hermana hasta la seta y vosotros tampoco quiero que digáis es que no llevas a paul a ningún sitio vamos a ir con paul también al parque de atracciones vale vamos a vivir un poquito un día en familia vale así que paul eh puedes venir hasta aquí si quieres vale eh a ver os voy a enseñar un poquito lo que he hecho vale en otra serie se ha puesto el parque de atracciones de diferente manera pero bueno más o menos eh viene siendo lo mismo hemos puesto aquí unas colchonetas hemos puesto eh la casa del terror por aquí hemos puesto el el toro mecánico este de aquí hemos puesto el tío vivo que más hemos puesto esto para andar por aquí por las brasas y luego hemos puesto algo que nunca había puesto en el parque de atracciones pero me encanta que es como un mini casino vale para perder todo nuestro dinero eh unas tragaperras y bueno pues aquí unos juegos de estos vale así que yo creo que está bastante bien a mí me gusta mucho y por lo tanto no sé si mi novio ya habrá venido si por lo tanto vamos a montar en la montaña rusa con Dave vale y tu hermano mío puedes ponerte si quieres si no te queda otro vamos a apostar 100 vale eh modo vale ponte ahí vale ya que no viene nadie que depresión no viene nadie luego te montas en el tío vivo con tu hermana vale cuando cuando tu hermana termine de montarse en el parque aquí en la montaña rusa pero no sé dónde está ella la verdad ah mira ya van los dos a montarse corriendo me alegra pues que se los guste por lo visto a estas dos coquetes ya me lo han dicho antes vale sois una banda de cotillas todos en este pueblo vale no me gusta porque estáis todo el día cotilleando y el día que haga niqui niqui que lo voy a hacer esta noche en la máquina esta de fotos creo que se puede ¿verdad? eh si puedo ay mirad que gracioso me encanta a ver yo quiero ver la cara que tienen lo que más me gusta de esto ver las caras eh me encanta ver las caras no es a vosotros pero a mi me encanta verlas eh vale vamos a ir a lo más alto de la más alta parte del parque de atracciones este que tenemos y ya pues vamos a puntito a puntito a puntito ahí lo tenemos ahí lo tenemos vale muy bien pues parece ser que ya hemos terminado nuestro tour vaya depresión más grande eh a ver vamos a ver que hace mientras tanto él anda si por aquí hay más gente vamos aquí vamos a establecer apuesta no 100 para jugar vale vamos a perder apuesta con nuestro hermano mi novio no sé si se va a querer apuntar espero que si se apunte también ah no mi novio parece ser que viene aquí venga 100 vamos a ver que hace ay no quiero perder tanto dinero bueno son 100 en total han sido 200 simoleones a ver espérate que me los ha ganado que cara de malo tiene la habéis visto no puede ser esto no puede ser ha ganado él ha ganado él ha ganado él 100 simoleones todo para él todo para él aunque bueno va para la familia en verdad así que a ver que este va a jugar a la ruleta va a perderlo lo ha perdido lo ha perdido vale quiero montarme con todos aquí con todo el equipo me quiero montar aquí montar con uno dos tres cuatro cinco personas quiero montarme aquí así que vámonos todos y también venga ya podéis ir o si queréis que hoy se están está ahí una gotera está entrando agua vale ya quiero terminar vale hola quiero terminar hay gente ya montada no aún no hay nadie montado parece ser vale yo lo que quiero es terminar aquí de una vez y irme al acaban de empezar las rebajas vale y quiero irme venga pues ve un momento al váter ve en un momentito pero corre usar no te hagas pis encima y ya está vale así me gusta que vaya rápido deprisa pero sin pausa es lo importante quiero montarme vale montar con Dave aceptar pero quiero entrar ya esto que es se siente desafortunada no bueno no te preocupes solo has perdido cien simoleones y al fin y al cabo van para tu casa que no van para no van para nadie te echamos de menos a la próxima fiesta bueno acabamos de entrar en el invierno todo cabe decir vale pues ya tenemos una ahí montada uno o dos vale ahí tenemos una montada donde está mi hermano mi hermano se está gastando nuestro dinero no no te no te lleve no a las tragaperras no por favor ay mi novio viene ya a ver vale vente venga vamos corriendo ah mira 366 simoleones que nos viene muy bien para hacer la reforma en casa vale venís o que hacéis os quedáis vale falta mi novio cuantos hay a ver hay uno dos y tres miradlos que chulos me encanta este tío vivo me encanta es increíble es precioso y a mi me vuelve loco 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 este tío vivo tío vivo perdón vale muy bien pues yo creo que en el tío vivo los vamos a dejar y vamos a dejar aquí este capítulo de hoy vale chicos ha sido un capítulo muy de ocio en el parque de atracciones disfrutando de atracciones de sala de póker de montañas rusas y bueno yo creo que nos vamos a ver en un próximo capítulo de los sims tres criaturas abonaterales el próximo sábado así que ya sabéis chicos que podéis darle like favoritos suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo en todas vuestras redes sociales para que llegue a más personas y ya sabéis que nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Life's Train así que chicos hasta entonces me despido pasar feliz tarde y hasta mañana chao 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 Gracias por ver el video.